señores gracias por estar ahí con nosotros Ronald Ramírez una vez más aquí en esta su plataforma hablemos hoy TV show suscríbase si no lo has hecho active la campanita de notificaciones y no olvide no olvide darle a me gusta señores en esta ocasión agradecido de Dios de poder estar aquí renovado una vez más puesto que estaban pasando por un proceso de salud y ya estamos un poco mejor y estamos aquí como siempre llevándole contenido a todos ustedes señores hay cosas que a veces parecen de película y aquí en la república dominicana no salimos de un asombro no salimos de una cosa que pudiera ser de película como dije anteriormente y es que en estos últimos días hemos visto algunos sucesos algunas algunos acontecimientos que ha dejado a mucha gente boca y abierta como se dice y ahí está el caso de Anuel con Yailin las publicaciones que se han hecho de que Anuel en un momento pues abusaba de Yailin y todo lo demás que ya sabemos pues también ahora ha salido a relucir una información unos videos de el mayor clásico el de un bousero el artista dominicano el mayor clásico quien pues ha sido herido de varias estocadas por su pareja como ya muchos sabemos y bueno en una llamada que le hiciera a Santiago Matías a lo foque en su programa estelar pues ahí él dio algunas declaraciones que para mucha persona no puede un todo como aclaratoria más bien como queriendo tapar algo y si bien es cierto aquí en la república dominicana lo que es la violencia el abuso familiar el abuso de pareja pues se está viendo mucho y no solamente en las familias pobres se está viendo ahora más que nunca en la alta sociedad dígase entre los comunicadores ahora entre los artistas y todo lo demás pronto veremos casos ya mucho más elevado pero esos están ahí guardadito que usted lo verá más adelante puesto que la mardá señores está abundante y palpante en todo el universo entonces aquí lo que vamos a comentar es lo siguiente con relación al caso de del mayor clásico y que mucha gente está abogando de que ya la esposa del mayor debería estar presa puesto que si hubiese sido lo contrario que había sido él que le había propinado una que otra se tocada o agresiones físicas pues estuviera preso ya ahora mismo ahora mismo estuviera preso el mayor pero como fue todo lo contrario y se ha visto que cada vez que le pasa un acontecimiento a un hombre el hombre por machismo a veces por burla también porque si bien es cierto conozco casos de personas que van a poner la denuncia a los destacamentos a los puestos correspondientes y lo que dicen es pero oye este este charlatán viene a denunciar a su esposa no no usted es un barbarazo o sea y cosas así he escuchado de personas que le ha sucedido entonces por eso digo que se ha visto en ocasiones que son burlados por las autoridades y esto es grave porque donde se está hablando de violencia se debe poner asunto especial se debe poner el punto ahí se debe prestar atención la prestar la atención necesaria a ese suceso a ese acontecimiento porque porque hemos visto que donde comienza un amague un amague un amague de repente tintuán se le da el yaguazo y se eliminó esa persona y es lo que no queremos que suceda y que siga sucediendo aquí en la república dominicana en este caso del mayor clásico clásico pues él da su declaración de conversiones que están buscando ayuda de profesionales que es muy bien por cierto pero que quizá eso no lo arregla todo porque cuando ya un problema de pareja pasa a un caso así pues ya eso debería tomarse en consideración y la y las autoridades correspondientes deberían tomar medidas porque imagínese usted que hubiese sido una estocada mortal hoy estuviéramos hablando del mayor pero en otras condiciones que gracias a dios no lo permitió así entonces qué es lo que queremos aquí dejar dicho en esta ocasión de que cuando está pasando casos así las autoridades deben intervenir si deben intervenir las autoridades correspondiente y no permitir oígase bien no permitir que estas relaciones continúen aunque la persona quiera continuar usted dirá bueno eso es como muy extremista porque si esas dos personas quieren seguir junto hay que dejarlo porque ellos se aman se quieren pero yo digo lo contrario si se aman y se quieren porque se maltratan físicamente porque siempre se ha visto y se ha vivido que en una relación usted discute con su pareja que toque lo otro incluso hay pareja que se desgaritan pan de su familia por par de días hasta que la cosa se apacigüe pero cuando ya entra lo que es la agresión física en cualquier momento entra lo que es la estadística ya sea de un hombre muerto por su pareja o una mujer o un hombre o una mujer muerta por su pareja viceversa o sea ahí entra lo que es la estadística de violencia familiar que es lo que no queremos que acontezca entonces hay que tener ojo con esto si usted que mantiene su familia pues muy flondosa muy florosa y que de buenas a primeras usted está viendo como síntomas raros pues hay que abrir los ojos con esto ahí vemos un caso que pasó recientemente con una comunicadora que su esposo también abogado lo apresaron y que llevaban tiempo el maltratándola y que las amigas comunicadoras también que no voy a mencionar nombre sabían de todos esos asuntos pero se mantenían calladas porque supuestamente no se puede meter uno en relaciones de parejas uno no se puede meter en relaciones de pareja y que hay que respetar esa parte pero cuando llega el punto de que sucede lo contrario de que ya llega el punto de que a esa persona se eliminó de esta tierra entonces ahí todo el mundo dice sí porque yo la aconsejaba sí porque yo qué sé yo cuánto pero nunca se tomó la medida que se debería tomar en cuanto a las autoridades correspondientes en cuanto a las denuncias porque que nadie se puede meter en vida ajena supuestamente entonces esto está complicado y lo bien es cierto es que hay que tener el ojo bien pendiente a que si su pareja sea cual sea de las dos partes se encuentra pues pasando por un momento ya sea de celos un momento ya de enojos un momento que está fuera de control hay que tratar de alejarse de esa persona aunque sea por un tiempo eso es con relación a que no llegue al punto de la agresión física porque si bien es cierto se uno agrede sin querer e incluso hasta compañeros de trabajo amigos relacionados incluso personas que ni no conocen en ocasiones nos pasan por el lado no hacen una pregunta uno va incómodo y le contesta mal ya usted agredió esa persona verbalmente entonces qué es lo que estamos buscando que lo menos posible que uno pueda dañar a la otra persona tratando de alejarse pues con esa medida tratar de apaciguar las cosas y que no llega al punto de que la exageración por los celos por la inquietud de la cosa veneno que la gente quizá pudiera estar echando al asunto pues eso no suceda ya que no llegue a la violencia eso es lo que se quiere entonces vamos ahora ya para concluir este vídeo a presentar algunos de los vídeos que han sido cómicos que han sido de qué hablar en los últimos días aquí en la república dominicana y vamos a empezar con este un vídeo político donde un ciudadano dándole apoyo a abel martínez dice que él votará por luis abinader martínez oigan esto señores oigan esto vamos a ver ese vídeo Luis abinader martínez es el próximo presidente y es que voy a seguir de pura cepa lo voy a hacer miren ahí señores como él dice de que apoyará a luis abinader martínez por decir a ver martínez o sea son de la curiosidad de cosas o cosas que aparecen aquí en la república dominicana cuando estamos en campaña cuando estamos en diferentes actividades pero también miren lo que hace el calor supuestamente que la información la deconozco porque un vídeo que ha circulado en redes sociales no se sabe dónde fue no tenemos la información cuál fue el motivo pero una señora se desnuda y le lanza su ropa interior a una unidad de la policía nacional y bueno para el tránsito en esa en esa intervención ahí vamos a ver ese vídeo para que usted vea cómo está la gente no sé si es por el calor no sé si es por los disgustos no sé por qué la gente está actuando así pero así de esta manera también nos despedimos con este vídeo de esta señora adelante vean 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 qué problema vean 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 hay gran poder de dios hay gran poder de dios y Gracias por ver el video.